...de cultura general. ¿Estás listo? Tendrás cinco segundos para contestar de manera correcta. ¿Cómo se llama el animal terrestre más rápido del mundo? Pantera. ¿En qué parto? ¿En qué parto? El guepardo. Este alcanza hasta los 104 kilómetros por hora. Ahí va la leche. Yo diría que era en 84. ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? En Grecia. En Montre Olimpia. En Olimpia, Grecia. En el año 776 a.C. El metal más caro del mundo. El oro. ¿Qué dices? No, me dije. El... El... El cobre. El cobre. 29 gramos de este metal cuestan alrededor de 11.500 dólares. ¿Cómo se llama el proceso por el que las plantas se alimentan? Respirar. No. Fotosíntesis. Se le conoce como fotosíntesis. Es que es muy difícil. ¿Cuál es el disco más vendido de toda la historia? Thriller. 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 ¿Lo hice primero? Thriller. ¿Qué? Sí, sí. Thriller. Michael Jackson. ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¡Rusia! ¡Rusia! A ver. Sí, te había dicho. ¡Rusia! Ah, te chequeé que no ponía la Rusia. ¡Rusia! Con una extensión de 17.75.200 kilómetros cuadrados. ¿De Rusia? ¿En dónde se encuentra el Taj Mahal? ¡En India! ¡India! ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? ¡El Corán! ¡El Corán! Dios, es que hice una exposición hace poco. Última. Es el libro sagrado de la religión musulmana. ¡Para no, a todos! ¿Cuál es el único mamífero que puede volar? ¡Ah, la chupurí! ¡El murciélago! ¡El murciélago! ¡Bien! ¡La chinchilla! ¡El murciélago! ¡Sí, chis! ¡Badman! ¡Badman! ¡Much! Gracias por ver el video.